A ver, según Leila... Según Leila, eso es adentro, que se ingresa por la tranquera y lo que está filmando Leila es el jardín interior de la casa. Bueno, pero no hay cámaras del barrio que también si una persona está adentro, afuera de una propiedad... De los que fueron al cumpleaños. A ver, Cintia... No hay cámaras. ¿Qué pensás de lo que acaba de decir Leila? Según ella, es dentro. Es que primero dice una cosa y después dice otra. En el audio dijo otra cosa. Es que mi defensa es esto, el relato de ella. Entonces, ya ahí estamos en... Estás haciendo una historia judicialmente. Entiendo que es una estrategia para defenderse porque fue un adulto que no fue responsable, que había menores a su cargo. Un adulto que cuando hace una fiesta de 100 personas debe avisar a la guardia porque cuando vos tenés más de 25 invitados, vos tenés que pagar un canon de seguridad para que un guardia esté puntualmente en tu lote. Ella no avisó, no había un guardia de seguridad. Ahí hay un incumplimiento de la propietaria por todos lados. Entonces, ella está en falta en un montón de cosas. Entiendo que sea su estrategia, pero mi realidad... Yo no voy a permitir que me ensucien. ¿Está bien? Cintia, aclaranos tu posición sobre el tema del gas pimienta. ¿Qué pasó ahí? Porque dicen que vos tirabas gas pimienta y toda esa historia. ¿Cómo es el tema del gas pimienta? Yo, 23 y 54, escucho el golpe. Aviso a la guardia, a la 01, al grupo de vecinos, y después a la 03, aviso a la guardia. Abro la puerta, después de alrededor de 7 minutos después del golpe, porque yo no sabía si los chorros estaban ahí. Porque yo, entre el golpe y los... Y entre que salgo, reviso las cámaras de seguridad. Claro, a ver qué era. Porque primero voy corriendo a una ventana, no veo nada. Veo la cámara de seguridad y veo 4 tipos altos, vestidos de negro, y uno le dio esa tremenda patada a la puerta. Cuando veo la cámara de seguridad, no venía a la guardia. Entonces le digo, van a volver. Yo sé que van a volver o están acá al lado. Entonces, ¿qué hago? Salgo de mi casa a buscar a las personas. ¿Por qué? A defenderme, porque estaban mis hijas. Vos no entendés lo que eran los gritos de mis hijas. Nos van a matar, nos van a robar. Mamá, por favor, por favor, te van a matar. Era todo un reverendo caos. Un momento de mierda fue. Hola, Cintia. Entonces le dije a mi mamá, agarrá un cuchillo y vos te quedás acá adentro. O sea, lo que pase, lo haces. Defensa, por favor. Entonces me voy y me voy en auto. Entonces agarro las llaves del auto y agarro el gas pimienta y cuando abrimos la puerta, la cerradura se destartala. Se destartala. Imaginate que es arreglar una cerradura sin saber si el tipo te va a saltar en cualquier momento porque está bastante oscuro. Las calles de ahí son bastante oscuras. Entonces, casualmente, mi mejor amigo, yo no tengo una sola herramienta en mi casa. Me regaló una caja de herramientas, le digo, por favor, mete el coso rápido, rápido, rápido. Era todo temblando, todas las dos, clavando el tornillo para poder cerrar la maldita puerta e irme. Entonces me voy. Una vez que hago todo esto, me voy. Y cuando hago unos pasos, escucho, vamos a seguir pateando, Wacho, vamos a seguir pateando. Claro. Entonces ya me di cuenta dónde estaban. Porque yo ni siquiera fui a la fiesta para prejuzgar porque había una fiesta. No. Yo los escuché clarísimo porque está al lado de la tranquera de mi casa. Entonces los empiezo a seguir por los arbustos y atrás del árbol. Porque ella no sé qué hace de jardín o de jardinería, que tiene mucha, mucha planta en la casa. ¿Entendés? Entonces ese tiene un disgusto bastante importante. No se ve al otro lado. No se ve nada literal. Y ahí es donde te quedaste escondida. Supongo que, no sé, Tartufoli me dirá la... Ahí te quedaste escondida. No, y ahí los voy siguiendo, pues los voy... Yo voy siguiendo los... No, yo voy siguiendo las voces. Voy siguiendo las voces, voy siguiendo las voces y me voy cambiando según los voy escuchando. Le van contando a otros y ahí es cuando llego al árbol y me agacho. Es un árbol que está en perímetro comunitario. Me agacho. Igual más que... O sea, si estuviese más adentro me hubiese agachado en el árbol de más adentro. Yo me escondo y escucho que dicen pero pateá ahora fuerte, bien... No seas bien... Pará, pateá bien fuerte, hace la mierda, no seas cagón. ¿Entendés? Entonces, los veo salir y se van para mi casa. Y ahí es cuando yo digo ¿Qué hago? Les pego, son cuatro... No, o sea... Y los veo como... O sea, no les veo la cara, ¿entendés? Yo no veo que son pendejos. Y ahí es cuando empiezo a hacer así, hago así y ahí sale uno corriendo y ahí empiezan a salir los adultos. Que a ver, yo no digo que algún adulto que haya salido haya inhalado lo poco que tiré porque aparte fueron dos segundos y hice como una S. ¿Entendés? Porque fue una reacción de a mi casa no. Empezé a gritar a mi casa no, están mis hijas, hijo de puta. ¿Sabés, Cintia? Que por error me pasó en mi casa que Lola... Yo tenía un aerosol y Lola... Y Lola lo apretó, digo, por equivocación, por error y digo, nada, fue muy poco lo que tiró y lo que dura en el lugar es mucho. Dura en el lugar, dura en el ambiente y cuesta que se vaya. ¿Vos estabas en un ambiente cerrado? Sí, este era cerrado y era muy poco lo que tiró. A mí también me pasó en mi casa, pero igual digo, a ver, no te estoy juzgando, A mí también me pasó en mi casa, ¿sabés qué le pasó? ¿Quién puede medir? A la nana pensó que era un perfume, porque son llaveros de autodefensa, chiquititos, con tachitos lindos y la nana, pobre, se quiso poner perfume y se lo tiró acá directamente. Ahora, Cintia... Yo creo que no estás midiendo, te estás defendiendo de los que pensaban volver a tu casa. No quería pegarle. Sí, Gustavo. No, Cintia, te quería consultar. El tema es que yo los vi y los escucho. Sí, Cintia, te quería consultar. Por fuera de este episodio en particular, vimos un chat tuyo en el grupo de propietarios, supongo yo, del barrio El Aromo, en donde vos hacés referencia, además de que hay una persona que tiene antecedentes judiciales, que sale y amenaza con un rifle, uno viendo quiénes son los vecinos más cercanos tuyos puede inferir que se trata del músico Saramay. Quiero saber si exactamente esto es así y si a vos te amedrentó para haber hecho ese posteo que hiciste. ¿Qué tiene que ver el pibe? ¿Pero qué tiene que ver el pibe? No, no, no está, en este hecho no está el pibe. No, no, no te hablo de este hecho, te hablo de lo que vos pusiste en el chat, a quién te referías, porque vos hablás de un vecino narco, y que dejan entrar a cualquiera con cualquier antecedente. Y si te vas a años más atrás, yo tuve problemas con el vecino, no voy a decir, no importa, no quiero porque es gente pesada. Pero no, este pibe no tiene nada que ver. No fue este pibe. Nosotros ahora en comunicación, Gabriel, que es el marido de Leila, también tu vecino. Porque por todo el archivo que mostramos de situaciones que viviste en el barrio, pareciera... Está bien que lo escuchen a ellos. No, porque digo, parecía... ¿Vos vivís como un ensañamiento contra vos? No, no es saña. Acá hubo descuidado de los grandes. Sí tienen un tema con prejuzgar y va a pasar en este o en otros barrios, porque lo de la tele siempre son algo malo, es como mala palabra. Sobre todo las minas, ¿viste? Es como bastante normal eso. No es prejuzgar. Esto, a ver, del rinraje me lo han dicho siempre, pero no es un rinraje, a veces le fue la mano, fue una patada que partió la puerta. Entonces, venimos de hechos de inseguridad, de dos robos seguidos. Entonces, uno, su cabeza explotó para cualquier lado y con el grito de mi hija yo exploté para cualquier lado. ¿Qué querés que haga? Es mi opinión y pueden no compartirla, entiendo, pero yo quiero aclarar todos mis tantos. Por supuesto, quiero sumar a Gabriel, ¿por qué? Porque él, de otra manera, es protagonista. No fue el que fue a golpear y romper tu puerta ni el que te asustó, pero de alguna manera es el responsable porque es el dueño de la casa, esposo de Leila donde se estaba festejando a este cumpleaños. Hola, Gabriel. Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien. Gabriel, digo, hacen, ¿cómo lo vivieron ustedes? Vamos por parte. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué pensás de lo que sucedió? No me interesa escucharlo. Con Cintia Fernández. No, bueno, la verdad que el momento fue un caos. Además, está a decir, yo estaba justo en la planta alta y cuando bajo veo a toda la gente del jardín ingresando a la casa tosiéndose, flotándose los ojos, un momento de caos total. Que viene de otra situación, ¿no? Feliz cumpleaños. Viene de otra situación que invitados de la fiesta fueron a molestar a Cintia, digo molestar hoy, el día después, pero en su momento fueron a patear la puerta y romperle la cerradura a Cintia Fernández que se encontraba sola con sus hijas. Claro, claro, yo te estoy contando de lo que yo vi de ese momento, digamos, en ese momento yo no sabía que Cintia había sufrido el accidente ese. Sí. ¿Ustedes realizaron la denuncia contra Cintia? Nosotros erradicamos la denuncia contra Cintia por haber rociado gas pimienta en mi propiedad. Y pregunto, ¿no? Y a su vez, y a su vez, obviamente, en esa denuncia se sumaron ya otras 20 o 30 testimonios de los chicos que realmente sufrieron. Y sí, si son inventados de tu fiesta. Y sí, y sí, ¿qué te van a decir? Me causa mucha gracia. Lo importante es lo que dice tu mujer y nada, que admitió otra cosa. Pero bueno, nada, entiendo que es una estrategia legal y que se quieran salvar. No, yo no quiero... Lo entiendo. Y nos veremos en la justicia, nos veremos en la justicia y nos defenderemos vos de lo tuyo y de tus fallas y yo de las mías. Supuestamente vos, lo que dice mi mujer es que supuestamente vos iniciaste el rocío de ese arbusto que está dentro de mi propiedad. No está en la vía pública. ¿Ustedes tienen videos de eso? Digo, ¿tienen pruebas de lo que dice Leila? Sí, Pamela, si en ese momento de caos yo me voy a sacar un teléfono a filmar. bueno, pero igual es una acusación que no se puede comprobar también. El video de Cintia se puede comprobar, la patada está en un video de cámara de seguridad. Ah, por supuesto, pero si yo no estoy diciendo que lo que le pasó a Cintia es mentira, es totalmente cierto. Ah, está bien, pero... Son dos hechos distintos. Pamela, son dos hechos distintos. Lo que sufrió Cintia es tremendo. ¿Y por qué tu mujer me dio la razón en un audio? ¿Cómo? ¿Perdón? Otra vez, Cintia. ¿Por qué tu mujer me dio la razón en un audio? La razón te da es que mi mujer no estaba en ese momento. Dice que sí, que puede ser que vos ya has estado en ese arbusto porque fueron lo que le contaron los chicos. No dijo puede ser, dijo tiene razón. La única salvedad es que ese arbusto está dentro de mi propiedad, no está en la vía pública. Es fácil, no hay, digamos, tanta subjetividad acá. Pero no es así. Vos decís una cosa... Pero entiendo, tú cuando das una acusación, es claro que es para salvarse, chico. A ver, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos avisaste a la guardia y pagaste un canon de seguridad por tener una fiesta de 100 personas? Son dos hechos distintos. ¿Para salvarse de qué? Se cortó un poco, pero... Te hizo una pregunta, Cintia, si avisaste... Y tenés faltas. Perdón. ¿Cómo, cómo? Perdón, Pamela. No, 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 Cintia te preguntaba, Gabriel, si ustedes hicieron formalmente el aviso de haber realizado una fiesta con 100 invitados en la casa del country, que para esto debiera existir un resguardo en la seguridad. Además de pagar un canon, tener la seguridad, tener a alguien justamente para que esto, que si hubiera estado la seguridad, no hubiera pasado. Nosotros hicimos un aviso a la guardia el mismo día que iban a ingresar mis invitados a mi fiesta. ¿Cuántas personas avisaron a la guardia que cuántas personas iban a ingresar? No, la cantidad tienen el mensaje de eso. Cintia, ¿cómo es el reglamento? Perdón, yo desconozco, cada country debe tener su reglamento. Cuando vos haces una fiesta de más de 25 personas, vos tenés que dar aviso previo, no al mismo día, y tienen que pagar un canon de seguridad, porque para que esté... Ahí, o sea, imagínate que vos tenés que traer una seguridad extra a la propiedad. ¿Cómo, Gabriel? ¿Qué dijo? ¿Vos para qué me... ¿Ustedes para qué me llamaron? Para que te cuente, digamos, qué cosa. ¿Sobre la denuncia? No, es una pregunta que me surgió por... No, yo... Mira, Gabriel, te soy sincera, siento que no hay nada de empatía con Cintia, que es la víctima que estaba en su casa con sus hijas, sola, le patean la puerta y no se hacen cargo de nada. Eran invitados, eran menores, reaccionó como pudo en su momento, mínimamente como vecino te pido disculpas y voy a hablar con los padres de estos menores mal educados, mal enseñados y me voy a hacer cargo de lo que tenga que hacer no solo económicamente sino mínimamente no denunciarla a Cintia, me parece un montón que encima la vayan a denunciar, parece, y no lo dice Cintia, lo digo yo, desde acá se ve como un ensañamiento contra Cintia Fernández. Enseñamiento en absoluto porque yo no personalmente pero mi señora sí tenía una relación y a mí me da exactamente igual si es famoso o no famoso, digamos, no tengo ningún prejuicio con esto y te reitero, son dos hechos distintos. Seguro que son dos hechos distintos que tienen una relación porque como dice Cintia, ella, Cintia ahora va contra la guardia por la poca seguridad del barrio, pero la guardia si hubiera estado prevenida que hubiera existido una fiesta de más de 100 personas seguramente hubieran tenido el cuidado de tener una persona de seguridad en la puerta. No sé cómo es en su country, no tengo la menoridad. Tienen que contratar a alguien extra que esté agolpado ahí a la fiesta porque justamente puede pasar que invitados, borrachos, salgan, violen, atropellen, es como una cadena de responsabilidades, Gabriel. Una cadena de responsabilidades me parece que todos de alguna manera hay que hacer un mea culpa. Cintia dice sí, fue desmedido pero es lo que me salió y ustedes como vecinos a lo mejor decir sí, esto me sale, Gabriel, vos decís para qué me llamaron y para decirte me parece que es un montón que encima denuncian a Cintia Fernández pero bueno, son opiniones y la justicia fue la denuncia contra Cintia fue específicamente por el acto que ella cometió desmedido y que teníamos gente implicada y damnificada. Pero Gabriel también fue un acto desmedido violento que le rompan la puerta. Cantaron el feliz cumpleaños a los dos minutos, yo no vi ninguna ambulancia, no vi ninguna evacuación como mintieron en el comunicado porque la guardia se me acompañó a mí y de eso también hay video. Están los videos supongo de la cámara de velocidad y los de mi casa aportados en la justicia. O sea, no hubo evacuación, cantaron el feliz cumpleaños todos felices y contentos que está bárbaro porque era un cumpleaños. O sea, yo la verdad es que si tengo gente damnificada no estoy para cantar un feliz cumpleaños. Lo que sí es que esto llegó a la mano de la justicia de las dos partes. Quiero agradecerte Gabriel por haber salido al aire y te quiero agradecer Cintia porque sé que es muy difícil para vos estabas abordado por otros medios. Gracias Cintia y que sea lo mejor.